¡Nuevas órdenes! ¡Ordenes del campo, señor! ¡De Townsend! ¡Fuego de artillería! ¡Tres, uno, cuatro, dos, diez! ¡Margamos! ¡Distancia! ¡Distienda! 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 ¡Fuego! ¡Y aquí vienen, muchachos! ¡Todo uno no va a servir con ustedes! ¡Fuego de artillería! 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 acabará con nosotros antes. Ya me horté de tu voz, Magmanus. Señor, sí, señor. Eduard, se enciende a vez. ¡Azúcar de combustible! ¡Azúcar de combustible! ¡No! Queremos un respiro. Queremos un respiro. ¡Vamos, Pérez! ¡Vamos, Pérez! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Mata! Se detuvo. ¿Y tú te vas a quedar ahí parado? ¡Ah, demonios! Hay mucha niebla. No puedo ver más de 20 yardas. Atravesemos el campo. Eduard, yo conduciré. Sala a reconocer el terreno. No te hagas el héroe. Solo haz tu trabajo. Queremos pasar de una pieza. Si, Eduard, si encuentras problemas, estamos a tu lado. Hola, gente. Bienvenidos a un nuevo video por el canal. Y seguimos con la historia del Battlefield 1. Y nada, pues bueno, no quedamos acá. Tenemos que buscar a ver qué hay que encontramos. Porque la niebla no se está fregando. Y bueno, antes que nada, ya sabes, suscríbete. Si no lo has hecho, sígueme en mis redes sociales. Dijo los links acá abajo en la descripción. Dale like al video. ¡Uy! Tranquilo. Dale al video. Comparte. Que eso ayuda mucho, 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 mucho. Vamos a ver qué hay. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Por qué? La niebla nos está fregando. Estamos en la tele, no podemos partir. Todavía me mandan a pie a ver qué hay, ¿no? Y tú, venga, estás allá arriba. Vamos a ver. ¿Podemos correr? Sí, podemos correr. Claro, ya podemos correr. ¡Uy! Hay un tanquecito acá, ya lo fregaron. No hay nada más que ver. Trincheras. Vamos, corramos, corramos. ¡Edward, reconocimiento! Si hay un cañón, debes ocuparte de él. Si todo se complica, vamos al rescate. Si no, acercamos a veces cuando nos des la señal. ¡Ok! Hasta que sean unos pendejos. ¿Cómo me mandan solo? Vámonos por acá. Despacito, 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 despacito. No me veas, no me veas, por el amor de Dios. Me está viendo, me está viendo. Me escondo acá. Ahí, 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 ahí. Eh, ven, pendejo. Ven. ¡Ven! ¡Listo! ¡Chiclej! La que casi me ve. Espérate, espérate, espérate. Ok, sí, hay una versión, pero todavía no la voy a descargar. Vamos a ver. ¡Uy, chuta! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí? Es que si me lo bajo, va a ser mucha bulla. Ahí no me ve. ¡Excelente! No hay nada acá. ¡Ok! ¡Excelente! ¿Y acá? ¿Qué es esto? Ah, ahí hay granaje. Ya. Eh. Hay un cañón ahí. Te cago. Te daré la vuelta, peor. Una ametralladora acá. No, no. Tengo que bajarme. ¡Ay, Dios! Por atrás, por atrás, por atrás. ¡Chiclej! ¡Ja, ja, ja! Y ahora, pongo el ojo. Eh, voy a un net. Ok, ok, ok. Acá, ¿qué hay? Abrimos. ¿Qué es esto? Bomba. Cable, ok. Pero quiero bajarme a ese que está rondando por acá. No lo veo. Ahí, yo lo vi, yo lo vi. Así, todo muy sigilosamente. Uy, carajo. Uy, uy, uy. Me vi con el cable, con los cables. Ah, muera, mierda. Buera. ¿Qué está? Ya está. Están van a tener que cargarse los dos huevos. Nada más ni mal lo que he hecho. Un cañón. No. ¡No hacen! ¡Bájate eso! ¡Bájate eso! ¡Eso! Muy bien. ¿No le puedo hacer el parrilla? ¡Avanza, toma! ¡Edward! ¿Qué? ¡Ahí está, muchacho! ¡Magia, conductor! ¡Eso es magia! ¿Quién diría que estamos en guerra, eh? ¡Atrás! ¡Voy a atravesar el alambre! ¡Ya, dale, dale! ¡Voy a atravesar el alambre! ¡Voy a atravesar el alambre! ¡No veo nada! ¡Edward! ¡Adelántate, guía! ¡No me parece demasiado! ¡Ya, voy, 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 voy! ¡Vamos a recargar! ¡Déjenme pasar! ¡Madre! ¡Ya, listo! ¡Vamos! ¡Tararararara! ¡Ah, madre! ¡Aca! ¡Otra vez la vio pelotudeza! ¡Armas, armas, armas! ¡Ave, qué es esto! ¿Qué es eso? ¡Una pelotudeza! ¡Púrense! ¡Mita, qué es esto! ¡Váganza, pego! ¡Váganza! ¡Váganza! ¡Todos me mandan a hacer a mí! ¡Todos tengo que hacer yo! ¡Otra vez no los veo! ¡Ahí está! ¡Y si les mando una granada! ¡No, no, no! ¡Desplegar acá! ¡No, no, no! ¡No! ¡No quiero no ver nada! ¡No, no, no! ¡Váganza a hacer! ¿Cómo era la granada? ¡Ah, sí! ¡Pum! ¡Listo! ¡Uy, carajo! ¡Se armó la tole tole! ¡Uy! ¡Están pendejos! ¡Au, shit! ¿Qué hice? ¡Ah, granada! ¡Granada! ¡Au! ¡Shit! ¡Ah, huevón! ¡Se armó la tole tole! ¡Ay, shit! ¡Sí, shit! ¡Granada! ¡Le están disparando! ¡Mare, qué hice! ¡Ya! ¡Au! Pau, pau, pau. ¿Dónde están? ¡Pau, pau! ¿Aca, aca? ¿Aca hay algo? ¡Minta madre! ¿Quién está ahí? Espérense, espérense. No disparan, huevones. ¡Vamos! ¡No seas gallina! ¡Tranquilízate! Contamos contigo para salir de esto. Nos encargaremos de esto. ¡No temas! Vamos, vamos, vamos. Tenía que bajarme. ¡Ya! O sea, son un tanque pero mandan un soldadito adelante para que lo maten, ¿no? ¡No! ¡Me cago un millón! ¡Ya sé! Necesito que sigas así hasta que salgamos de este bosque. ¡Ya, ya! ¡Cheminar a la gente! A ver... ¿Cómo es esto? Acá hay un huevón... Ahí está el... Ahí está la vaina... No lo puedo acercar... No veo más, no veo más... Ok, 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 ok... Eh... Pues... ¡Nada! Vamos a darle... ¡Echa! ¡Echa! ¡Oh, carajo! No sé por qué me metí así, pero... Me... 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 Me distré de pelotudo. Carajo, no hay arma. Oye, muere, huevón. Necesito tu arma. Listo. ¡Oh, carajo! Chato, vieja, no seas pendejo, huevón. Agua, agua, agua. Agua, 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 agua. Agua, agua, agua. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Qué coj... ¡Qué coj... ¡Qué coj... ¡Qué manco que soy! Y ahí hay otro, y ahí hay otro, y ahí hay otro. ¡Muerte, obvio! ¡Madre! ¡Ya está! ¡Está que todo lo que tenía que hacer hoy! ¿Dónde están? ¿Dónde están muchachones? Espérense, espérense, espérense. Yo reparo, yo reparo. Eh... ¿Cómo era? Ahí, ahí está, ahí, ahí, ahí. Ah... Mmm... Ok, a ver... ¿Cómo estás cerca? ¡Bien! ¡Vamos! No, es que tengo que llevar, tengo que ir por allá otra vez. Rompe, rompe. ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! ¡Poge! ¡Tenemos que marcarlos! ¡Ya! ¡Eso servirá! ¡Ya, Pe! ¡Caminen! Óh no Más allá ¡No los veo! ¡Vamos allá! una forma para dónde están a ser ahora me malditos donde se te ocurre cargarlo pero se te ocurre cargar papi cuando estamos subiendo por ahí ya dale 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 edwards idiotas según el mapa pronto deberíamos estar fuera de este maldito bosque tenemos que cruzar este puente de aquí y ya no deberíamos estar muy lejos esto vamos a un carajo medio hoy malditos y si voy para atrás porque ese pelotudo de la ametralladora me va a romper toda la cabeza hasta que es manco y te agachas o no no lo veo esto este es el cabrón A ver que caiga. Eh, mani mía. Acá. ¿Qué es esto? Uh. Listo. ¿Qué es esto? Hay un puesto de avanzada adelante. Y por lo que parece, están esperando a vez. Atraeremos su fuego. Tú entra y rodealos por atrás. Ok. Pero no sé si esta no es buena. Vamos a cambiar. Creo que este es mucho mejor. Aparte tiene más balas. Así que. Vamos. Vamos muchachos. ¿Dónde están? Uy. ¿Qué es eso? Me van a chingar. Ya vine. Vete. ¿Qué tengo que hacer? Venga, vengan. No me lanzo yo. Como bueno miércoles. Como gran pendejo. Vamos por atrás. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Hay un puerto acá atrás. No sé si habrá alguien acá adentro. Vamos a entrar por si acaso. Hola. Hola. ¿Para qué? ¿Para qué? No sé. Pero bueno. Ya está. Está hecho. ¡Indios! ¿Qué pendejo? Qué pendejo. Oh, shit. ¿Quién me? Au. Au. Carajo. ¿Quién me dispara? Ah, me van a matar. Dios. Acá está. Mirá, huevón. Se pone a cargar la idiota. ¿Dónde? Ah. Pum. Madre. No murió. Ah. Oye, oye. Vamos. Ay, Dios. ¿Dónde está el flotuco? Está acá. Pum. 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 No, no. Así no me lo voy a bajar. La hueva. Me queda una sola bomba. No hay que bajarme esto de acá. Ah, me va a doler. Me va a doler. ¿Aquí qué hay? Ah. ¿Qué es esto? Una escopeta. No quiero escopeta. Eso, eso quiero. Eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. ¿Aquí qué hay? Uy, estos son los bravas. Ahora sí. Con esto me lo bajo. ¿Dónde estás, huevón? Ven, 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 pendejo. Ven. Ven, pendejito. Ven, ven, ven. Acá estoy, mírame. Pum. Listo. Chao. Au. ¿Qué disparo ha sido? Au. Au, shit. Au, me está doliendo. Au, me está doliendo. Este, huevón. Ahora sí te jodiste. ¿Lancé? Madre. Ven, 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 ven. Pum, pum. Bien. Pum. Se lo van a bajar. Se lo van a bajar. ¡Vamos! ¿Qué hago? Se me queda, ¿no? No. Chuta. Pum, 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 pum. No. Listo. ¿Estamos? ¿Qué tengo que hacer? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es esto? Ah, no. Tengo que quedarme tumbado, pú. Vale, no. No se quiero. No, 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 no. No he listo. Acá. Acá. No hay nada. Qué puta madre. ¿A quién dispara a quién? ¿Dónde están? ¡Uy, Dios! Se armó. Se armó la tole tole. Se armó la tole tole. ¡Mare! Listo Basta Puta María Muy 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 Ya fue situación suficiente para un marcha Entra y maneja Eduardo Salgamos de aquí Espérate, espérate, vamos a... Está mal, señor No tengo ya No lo veo, no lo creo, Eduardo Lo hiciste muy bien y ya no Claro que sí, soy yo ¿Por qué pendejos son para mandarme a mí solito adelante? Son bien pendejos ustedes, ¿ah? ¿Para qué? ¿Qué hora? ¿Ves? ¿Tiene sentido? Dame muchas gracias ¿Qué? ¿Edwards, qué? Señor, necesita nuevas bujías Tienes que revisar los pueblos que encuentres ¿Pueblos? Vaya algo, hijo ¿Lo tienes a la vista? Sí Sí, lo veo ¿Y puedes ver a nuestros tanques? ¿Están nuestros tanques ahí? No ¿Edwards? Sí Pero ya no son ni los nuestros Creo que... En ese pueblo está lo que necesita, ¿ves? Ok Andando, Edwards Otros Otros No van a mandar solitos Vete tío pendejo Se queda y... Después toda la glory es para él No seas vivo, ¿ah? Buena suerte Ese tanque no irá a ningún lado y él estará amado por la mañana Estamos jodidos Entonces, ¿abandonarás la misión y ya? No lo entiendes Finch, Pritcher, nosotros también Siempre estuvimos jodidos, hijo Si eso buscas, Magomanus Largo No seas chivo Me hables así He completado más misiones que las veces que has tenido una cena caliente Entonces vete, carajo Marica Ay, ay, ay Bueno, gente Después de ver... Estamos juntos en esto Bien Encuentra las piezas Haz que el tanque arranque No mueras Ok Pero bueno, gente Después de ver esta mariconada de ese problema, hombre Dejamos aquí el capítulo de hoy Así que ya saben Por favor, denle like Compartan el video si les gustó Eh... Sigan bien mis redes sociales Suscríbanse al canal si no lo han hecho Y... Nada Nos vemos en el siguiente capítulo Ahí veo unos aviones pasados si no me equivoco Nos vemos en otro video Adiós